Como parte de la política que implementa el gobernador Omar Fayad para continuar con una infraestructura educativa de calidad y funcional que impacte en el desarrollo académico de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, el secretario de Educación Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, acompañado del titular de la Secretaría de Contraloría, César Román Mora, entregó en la Escuela Secundaria Técnica de Atitalaquia, Hidalgo, Mobiliario, equipo y material en beneficio de nueve escuelas de educación básica para su oportuna rehabilitación. Una de las estrategias del gobierno del estado a través de la SEP para optimizar el aprendizaje de las y los estudiantes es contar con espacios educativos de calidad, por ello se detectan las escuelas con mayor necesidad de infraestructura y equipamiento para atenderlas y así impactar de manera positiva en el aprendizaje de las y los alumnos. En su mensaje, el titular de la SEP resaltó que para el gobernador Omar Fayad es muy importante mantener las escuelas en buenas condiciones, aún durante la pandemia y en la educación a distancia, ya que se está priorizando la salud de las familias hidalguenses, para lo cual se trabaja de manera articulada para cumplir con el derecho a la educación en esta nueva normalidad. El director de la SEP, Edgar Arciniega Escobar, dijo que es importante trabajar unidos para enfrentar las exigencias del mundo actual y seguir fortalecidos en el uso de herramientas pedagógicas que se han hecho indispensables para el quehacer educativo.